Música Esto es gente hablando huevadas Música Hermano, los olivos Estamos en los olivos hermano Por fin La gente dijo que están en Carabayllo Retrocedan un poquito Un poquito más atrás hermano Hermano Quiero decir que los olivos es El sitio donde las entradas se han acabado Más rápido Un fuerte aplauso para ellos Un fuerte aplauso para ustedes Aquí está la plata hermano Aquí está hermano Aquí está la platita hermano La gente carajo ¿Cómo tienen plata acá? ¿Cómo salen con los televisores acá? ¡Huevón! Las amas de casa van a hacer su mercado hermano Se van con unas teles Hermano, no hay leche Pero hay tele conchas ¿Tú te has dado cuenta de los postes Aquí en el cono norte? Me hiciste darme cuenta la otra vez Que todos los postes tienen nombres de mujeres Que no son famosas en otras partes del Perú Sí Pero aquí en el cono norte son mega famosas ¡Anunciando shows! Claro Sarita la indomable Esta noche ¿no? En un nombre de un local que no conozco la verdad Claro Kiara La tragazables Y Camilo Sexto de Yo Soy Juntos por primera vez Sí he visto esos carteles hermano Es un fenómeno que pasa aquí en el cono norte Déjame decirte ¿Qué más hemos encontrado aquí en el cono norte? Bueno, este puente también es un puente Donde la gente sale a pasear Porque está lleno ¿En el puente? Sí, sí, sí Ese es el girón de la unión hermano Hecho puente Hay cositas para comprar Hay perritos Ese perrito Ese perrito que Y se atrasca ¿no? Hay de todo Hay su loquito Hay su loco Hay su loco Tiene que haber su loco Es importante que haya un loco en cada pueblo Y ese es loco de puente O sea, de ahí salen todos Es como que ahí estudian ¡Ah! Y se van Esta es la matriz Esa es la matriz Esa es la central O sea, los locos de puente De todos los puentes Claro El puente alipio Antes ha estado acá Por ejemplo Si tú tienes un problema con un loco de puente alipio Te mandan a la Vienes acá a reclamar De acá salen hermano Unas franelitas rojas para vender diversidad de cosas Claro, claro, claro Pero gente como mierda hermano Y su ciego también hay También hay su ciego Y no canta Pero esto sí me jode Es un ciego particular Eso no, no, no A mí me jode esta huevada Esto sí me jode Porque no Por ejemplo en Magdalena El ciego canta Claro Y canta de concha a su madre Centro de Lima Tienen grupo Salen tres huevones A cantar No te has visto Que ponen su parlante Vamos señores Vengan rápido Que se nos va la luz La cagada Te lo juro Te lo juro Así dicen Pero este huevón no canta No, este se sienta Y pone play Nada más Pone su música Pero pone música Eso sí Su música cristiana Claro Te puedo seguir Te puedo Acá hay este Los Star Wars Están bailando acá Imagina Al costado un pirata No sé por qué el pirata Pero hay dos Star Wars Que están bailando ahí Eso también ¿Cómo se llaman los dos huevones Estos, los blancos? Los troopers 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 Ya Los troopers están ahí Jalando gente Para ver las strippers Adentro Qué bonito Me gustó mucho Me gustó mucho Pero están ahí bailando Sí, sí, sí Están bailando con un pirata Es algo inédito El pirata estaba de más El dueño de la discoteca ¿Qué pensará? O sea, qué dirá Miren Esta semana había poca gente Así que la próxima ¿Qué te parece si ponemos Y comienzan a poner Estos muñecos raros Que no tienen nada que ver Con la fiesta, hermano? O sea, jueves de patas Y está Chewbacca Y Sportacus Los dos Chewbacca y Sportacus Se conocieron Un crossover Un crossover De Lazy Town Y Star Wars Acá En Los Olivos se da En Los Olivos se da Esos crossovers, hermano Déjame decirte Pero Este dueño de discoteca Que toma esa decisión Es imbécil, hermano Porque La gente de Los Olivos No va a decidir Dónde ir a tonear Por lo que le pongas afuera O sea, tú dices Que la gente está pasando por acá Y están sus jaladores Claro que sí Mami, son un grupo de cuatro Jarre de sangría Jarre de sangría gratis Jarre de sangría Ah, no, pero ahí están los Star Wars Mejor me voy para allá ¿Qué dices? Claro que sí Porque también son jaladores, pues Amita Jarre de cerveza Jarre de cerveza Allá creo que es Allá es Es allá Me convenció Chewbacca, creo Está bien ¿Qué más hay acá, hermano? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero te das cuenta de eso De Que O sea, la gente sale de la iglesia Y se va a la discoteca Está al costadito Con su Biblia Jarre de sangría Sí Sin pecado conseguida Es que me gustan Los olivos Y bueno, también la gente Que nos escribió A pedir las entradas Gente muy particular Que nos pidió ¿Te acuerdas que? Ah Hola Quiero entradas para el show Que va a ser en el patio Comidas de Mega Plaza Asumieron de frente Entradas para Plaza Norte Y ya se fueron más allá Pero nos pusieron lugar Y bueno, hermano Sí, 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 sí Este, alguien de la producción Puede ver si mi carro Siga afuera Por favor, por favor No solamente Hermano, hermano A veces vienen de Miraflores Así a robar acá Entonces Es cierto Esos maleantes El Google Cuando tú vas a un lugar Por ejemplo Tú vas a Trujillo Y te salen noticias De Trujillo Te las sugiero automáticamente Ya Yo he llegado acá Ya Abrí Y automáticamente Me sugirió varias noticias Locales Locales Ya Entonces me he dado cuenta Que los olivos Tienen su propia Su propio universo Ya ¿Te acuerdas de alguna? Ah, las apuntaste Hijo de perro A ver, a ver, a ver A ver Bus irrumpe En la sala de espera Del terminal de Plaza Norte Es que seguro Se le iba el bus Hermano Estaba apurado No, no Estaba llegando, hermano Una señora dijo ¡Me dejan en la puerta! Tu causa, Is Es mi causa El dueño de Plaza Norte Es tu causa Erasmito Erasmito El dueño de Wong Que vendió Pa, pum Construyó el Terminal de Plaza Norte ¿Para qué? Para erradicar la informalidad Porque tú sabes que antes La gente tomaba bus acá No, para ganar plata Bueno O sea, ¿tú crees que dijo? Voy a hacer esto Para erradicar la informalidad Ojalá gane un poco de dinero Ay Ojalá que Dios me bendiga con algo Voy a ir a darle propina al ciego Para ver que Para ver si Dios Pero bueno En teoría El dueño de Wong Es dueño de Terminal Plaza Norte Plaza Norte De todo Plaza Norte De todo Plaza Norte Ya Porque antes tú podías tomar bus Acá nomás En la carretera Ya Tú salías nomás hermano ¿A dónde vas? Hermano A Trujillo Sí, a un lado Juntas suyas Te ibas hermano Ya Y ahora la formalidad Ha llegado a los buses Entonces tú tienes que pagar Un impuesto Tienes que bajar la escalera Hermano El terminal es El aeropuerto hermano Ah, modernísimo ¿Has alguna vez ido? No, no, no he ido al terminal Plaza Norte ¿No? No, no, no ¿Y cuando viajas en bus? Eh, Chaco de La Victoria Vía Expresa Ahí hicieron Centros de terminales de buses Para erradicar la informalidad Ahí también hay De verdad Tú hueles bastante A cigarro hermano Déjame decirte ¿Y tú a gordo? Uno Uno es como huele Uno es como huele Claro que sí Eh, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, tú eres fumador Yo soy fumador Tú eres fumador Y hueles a cigarro Yo soy gordo Tú me hueles A la cena Me gusta como lo dijiste Me gusta que me diga fumador Porque la gente dice Fumón O sea No No Fumón el que está en la esquina Yo camino Interesante O sea, hay Pero, o sea, la diferencia es que El fumador fuma tabaco Sí Y el fumón Drogas El fumón tabaco Medio día Medio día Medio día Está haciendo cuentas De su abaco Sí, sí, sí Muy inteligente Muy inteligente, ¿no? Para que gordo su... Oye, es un arte eso Es un arte Porque no se les cae Ni un... Este... Ni una plantita Ni una... Ni un moñito Nada, nada, nada Y estos bones desgranan Pero... Hermano, están así Que dan miedo, hermano Que dan así ¡Uy! ¡Una pepita! Una pepita Y es una chiquitita Es una guaya chiquitita, van Y después siguen haciendo así Que tú que le sacas la droga Le pones un piano Y lo coches un pantano Pero... Una habilidad Con los dedos, hermano Sí, 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 sí Ay, pero según el barrio Le van cambiando la... Por ejemplo, al cigarro A ver... Por ejemplo Ya cuando vas a un barrio Ya, nada que un pucho Esa guaya es... No, pues Esa guaya es muy pituco Pucho Pásame un fallo Un fallo, tienes que decir Un fallo Ya si vas más barrio Ya, un cáncer Yo tenía un pato que me decía Oye, ¿unos cánceres? ¿Unos? ¿Unos cánceres? Uno de páncreas y de pulmón No hablas Otro le dicen Oh, unos cancerígenos Yo decía Oye, un comprimido De monóxido de carbono Alquitrán Uno leía sus ingredientes Pero, hermano Y la gente era tan culta Como para decirte Ah, un cigarro No, no, no ¿O qué? ¿O qué? Pero fumón ya es el que se droga Claro Con marihuana Con pasta La pasta también se fuma, ¿no? Si no me equivoco Yo no sé No, no, no Hermano, ¿podrías, por favor, volver a decir? De verdad, Jorge Luna No se droga No se droga Se lo juro Se lo juro que no se droga Se lo juro Escúchenme Tenemos un programa Donde hablamos huevadas Si nos drogáramos Sería más de concha sumario ¿Tú crees que no lo contaría, hermano? No lo contaría, hermano Es más Agarrarísme Y me decís Ah, concha sumario ¿Qué haces esta, güey? A ver Pero no No, no, no No nos drogamos Para nada Bueno La pasta sí se fuma Me dio la curiosidad Porque hay gente que dice Oh, un bembos Un bembos ¿En combo? Esperate ¿Alguien sabe? Esperate ¿Alguien creo que sabe? Por acá tenemos un drogadicto A ver, hola ¿Alguien sabe lo que es un bembos En cuestiones drogadictivas? Levante la mano El que sabe que es un bembos Para que me explique Tú, de gorrita Este Aquí está, aquí está Hermano, a ver Hermano, ven, ven Ven, ven Ven, Cholo, ven Ven, Cholo Tú, el de gorrita Ven, ya te vi Ya tú, tú, tú Ven, Cholo, ven Ven, ya Pégate Pégate Ahí, acomódate ¿Tanquilo? Hermano, no sabía que contábamos con... No sabía que era un día tan importante para el programa No sabía que era el día de traer a tu hijo al trabajo Yo también he traído el mío Ven, papi No, ¿sabes qué lo que pasa? Que yo, una vez Yo tenía shows antes por acá ¿En dónde? En Tunay Que está dentro de Mega Plaza Ah, ya, ya No, 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 mentira Y una vez me invitaron un milo ¿Qué es un milo? Una de estas en cajita, pues Estos milos Estamos hablando de droga No puede decirme esa huevada Yo pensé que era una terminología Que era un milo Era, no sé Una mezcla No, me invitaron un milo Y me lo olvidé en el local Ok Ahí está ¿Qué? Que yo he dejado mi leche por aquí ¡Ah! ¡Qué bonito! Me gustó Me gustó Una finura, lo más bueno Claro que sí Hermano, por favor Entonces, hijo de Zaraíla Indomable, entonces Todo el Perú te escucha Ese es tu micro Pruébalo No, habla, habla Habla, habla Habla, habla ¿Aló? No, no, aló no ¿Sí? ¿Sí? ¿Infocor? Acércate, acércate sin pana Hola, 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 hola Sí, hola Hola, hola Hola, bacá Todo el Perú te escucha Quiere saber ¿Qué es un Bembos? En cuestiones de drogas Pero acércate Para empezar Yo no me drogo Yo tengo amigos drogadictos Que es muy distinto Está bien, está bien No, se entiende Escúchame, ¿cómo te llamas? Juan 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 Juan, tú dices que no te drogas No Ok Todos cuando cuente tres Hola, Juan Ok ¿Cómo te llamas? Juan Hola, Juan Estamos todos para apoyarte, Juan Vamos Por favor, no digas esas palabras Estamos aquí Los peces son amigos No comida Juan, cuéntanos ¿Qué es un Bembos Para tus amistades? Ya Es la combinación De la marihuana Con la pasta En un cigarro Que yo sepa Tranquilo Hay uno más fumón Hay uno más fumón Ya, primero tu versión Explícalo Continúa Según mi pata No juegas Y a alguien también Se le llamaba un Jeffrey también ¿Un qué? Un Jeffrey ¿Un Jeffrey? Él era más cancerígeno O sea, le metías más huevadas Pero, ¿qué más huevadas? O sea Un poco ahí, ¿no? Y sepa Sí, pa En fin, en mi casa Mi pata de mi cole Puta, ya se metía todo Ya me decían Hay Bembos Y ahí le metes marihuana Puta, pasta Huevadas y media Un Jeffrey que era más caro todavía Y puta, le metían más huevadas Más cáncer De repente me metían Ah, ese agrandó el combo de la Bembos Ay, 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 ay Yo sí, boluca más Y lo agrandó O sea, viene con un tocino Eso es una Bembos, entonces Bueno Muchas gracias, Juan Un fuerte aplauso para Juan Por esta participación Te has ganado un polo de hablando huevadas ¿Ok? Al final lo recoge Reclámalo al final ¿Ok? No lo venda Escucha tu madre Cuéntelo De verdad Acá Acá Aquí en la sección Este Acá en Asia En Asia Hermano Escúchame Te puedes O sea, como que inclinar Para que llegue el micro a ti Porque el micro no llega Esta sí Pero el micro no Oye, tenemos un esclavo grabando acá Mira, qué proactivos Sí, sí, sí Puedes decirme Según tú ¿Qué es un Bembos? Un Bembos es la combinación Esperate, ¿cuál es tu nombre? Franco ¡Hola, Franco! Es la combinación de marihuana con coca ¿Con coca? Parece que hay una variante No, con pasta se llama mixto Claro, es que Cuando tú combinas marihuana con pasta Se llama mixto Entonces La marihuana con coca ¿En qué cevichería? En cualquier esquina Pero, o sea Marihuana con pasta Es un mixto Es un mixto Ok Y marihuana con coca Es una Bembos Un Bembos Le dicen Bembos Por lo que Cuando termina de fumar Te pone Bembos O sea, no sientes No sientes Es información necesitábamos Pero tú es que yo sepa Si lo que también he visto Nada más Mi causa con Chasumar Si ahorita nomás Que lo veo parece Jeferson Farfán Mi causa Mi causa parece Que le han hecho Una prótesis Acá Se ha puesto Se ha puesto colágeno Entonces La Bembos Es porque Te pones Bembom Bembom Pero el Jefri Sigó sin ¿Y el Jefri También lo conocías? ¿No conoces el Jefri? Ahorita te lo presentan afuera No se preocupe Por acá hay varios Jefri Dicen O sea, debe ser un huevón Que algo ha hecho con las drogas Por ejemplo Estaba su rata blanca Mamá rata Y Guti Claro Tu Guti Claro Entonces Bembos Mixto Jefri ¿Quién chucha Jefri? Debe ser el huevón Que le inventó Pues, ¿no? Claro Por ejemplo Este Ah, el primer huevón Que estaba hermano Así Le puso su pato Y dijo ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? ¿Qué nombre? Bembom Puta ¿Qué quiere? ¿Qué quiere cantar a mi gallito? Dice Primi Bembom Dice Tú dices ¿Qué es ese huevón? O de repente Lo han bautizado Como en la ciencia Claro Por ejemplo La pasteurización ¿Por qué se llama pasteurización? Porque él inventó Luis No, Luis Luis Pasteur Claro Pasteurización El proceso de Pasteur Claro Entonces Jefri La inventaba Me dijo Y si le ponemos Un poquito De Oh Bocato Di cardinal Que se la pasó Otro hijo Chulito ¿Qué es esto? No sé Lo acabo de inventar A ver A ver A ver Lo pasa Oh Ja ja Concha Lo mató En tu nombre Te va a llamar Jeffrey Para recordarte Causa Está bien Descubre Un planeta Potencialmente habitable En el espacio En el espacio Carabahillo Carabahillo Hay gente Carabahillo Acá Puta madre En todos lados Están hermano No se comprobó No se comprobó Que ya hay agua En Carabahillo Sí La concha Es su madre En otras noticias A ver Otras noticias Cerran en la anaconda Recién se enteran Los caseros Mira Parroquianos Parroquianos Termino empleado Como el hermano Juan Y el hermano Franco Esa fue la noticia Que leíste Claro Cierren en la anaconda Que es uno de los Procíbulos más grandes De todo Lima Ah ¿Qué? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? No sé papi Pero este No estaba en las noticias Tranquilo Con cariño No, no le iba a decir nada Ok Solamente le decía Que no sé Dónde Dónde queda No sé dónde queda En las noticias No decía específicamente Dónde quedaba Pero lo han cerrado Y cuando lo cerraron Había 200 parroquianos Adentro ¿Por qué se le dice parroquianos? Esa es otra cosa Que es un misterio para mí Porque parroquianos Se usa solamente Para dos cosas A ver La gente que va A la parroquia Ya Y la gente que va Al prostíbulo Entonces te puede confundir O puede ser Doblemente parroquiano También Va a los dos Dices Claro Sábado al prostíbulo Domingo a la parroquia Y te encuentras ahí Con tus causas En la parroquia En la del domingo Oye, ¿y ayer qué tal? Bien, concha Ya, ya, ya No jodas, ya, ya Tengo que hacer misa Y comienzo Bueno, mira Todas las preguntas Son así, ¿ah? Todas son así Pero yo no ¿Qué ha pegado? Es como impresora antigua, ¿no? Quiero saber si es Una pregunta Y no le faltó Dijo O préstame la tuya Porque no me O si ha puesto esta pregunta A ver A ver Ah, ya Este es una cojo ¿Por qué separado Se escribe todo junto Y todo junto Se escribe separado? Se cagó de risa La que lo escribió ¡Se mira, cochesudad! ¡Qué buena soy, cochesudad! Pásame, la vemos ¿De verdad los hombres Pueden no pensar en nada? Sí, mira Si no podemos no pensar en nada ¡Claro que sí! Es que es así Es parte de nuestra cultura zen Podemos hacerlo inconsciente Y conscientemente Sí, tienes razón Tienes razón Tienes razón Tú llegas Está solo Tu día de descanso Llegas, no hay nadie Voy a ver Netflix Y dices Pero antes Un ratito voy a pensar en nada Y te cuadras, ¿ah? Y automáticamente Podemos dejar de pensar en algo ¡Huevón! Yo, inclusive Yo soy como un robot Cuando hago esa boda Te lo juro Es como que Creo que un ratito voy a Y me apago Y también pasa que a veces Te cuelgas Claro, que te quedas pegado Claro, por ejemplo Que ya estás muy cansado Cuando estás trabajando Por ejemplo Yo en la computadora Paso Y hasta que alguien me diga Desencantado Yo no me muevo Hermano Yo no me muevo Te lo juro Hermano, por favor Listo Este ¿Cómo sobrellevar una relación a distancia? ¿Alguien que tiene una novia en Miraflores? Ok No me muevo ¿Cómo le digo a mis papás Que quiero ser actor porno? Dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para ver si Cali Vamos a hacer un casting acá Casting coach Casting coach ¿Dónde está el que quiere ser actor porno? Se quiere ganar su polo Acá Está levantando la mano ahí arriba Me parece hermano Creo que no Es una incacola Está llevando una incacola Es el mesero Es el mesero Está llevando una incacola Ok, ok, ok Pero también ¿De verdad quieres ser actor porno? O sea ¿Una cosa es O sea ¿Tienes la capacidad Para ser un actor porno? Claro No cualquiera puede serlo No O sea Jordi el niño polla Califica para ser actor porno Tú dices que él Un día se levantó Y le dijeron Oh Cholo ¿Por qué no hace porno? Claro Claro Mira esa chala Estás perdiendo plata Claro Deja la universidad una vez ¿Tú crees? Claro Ala Soy Enrique Con pena comienzo Ala Soy Enrique Ok No es hola soy Enrique No es como que Ala Manito Soy Enrique Puta La firme No he tirado No he tirado Consejos para eso Pez ¿Ves? Es lo que causa la anaconda Cuando cierra Un consejo para alguien virgen Es lo que nos están pidiendo Yo creo que lo que pasa es que es fácil Este chico quiere tirar con todas sus ganas ¿Con qué? Con todas sus ganas Con todas sus ganas Y por eso es que no tira Cuando estás muy ansioso por algo Es como que Las mujeres lo detectan y ya no lo quieren Cuando tú ves un patacanchero Es como que Entra a la discoteca Entra al bar A la reunión Onde sea Y entra como que Ni mira a las mujeres Ahí están las mujeres ahí Todas Y el pata Y se va Como la chica Como que Oye ¿No se ignoró? Puta Sí, bueno No se ignoró ¿Qué le pasa? Es imbécil Ay, no sé Pero me manda una gana Cachármelo Como que la gente dice No, como que Las chicas dicen No sé Como que me gusta ese hueón Me gusta que me ignore Entonces ese hueón Ese hueón cacha Ese hueón cacha Claro En cambio Este hueón debe entrar a la fiesta Es el que te enchúa acá El que está adentro Es este hueón Hermano Pero yo Yo no aplicaba esa técnica Igual de mi tía Sí, pero pagabas, pues No No sea Porque esa técnica Mira, por ejemplo Yo cuando yo voy a una discoteca Con mis causas Entramos así a tantear Ya, escúchame Puta, cobran entrada Ya, vamos Vamos a pagar una entrada Vas a entrar a tantear Entras a tantear Llegó una entrada Se da una vuelta Ya, escúchame En una esquina hay cuatro solas Vamos ahí Nos pegamos Pum, compramos una Y así lo hacía Yo no aplicaba la técnica Que tú dices de botarme Igualito le metía ¿Y qué técnica aplicabas tú Para que este chico De repente aplique tu técnica? ¿A qué técnica? O a qué discoteca iba Para que La de La de Ponerte de acuerdo Ponerte de acuerdo Como que decir Escúchame, ya Tú abres las piernas Y yo te las meto No entiendo Explíquete No, no, no O sea, primero tienes que hacer Todo el ritual de aparamiento Antes de Explícame ¿Qué es un ritual de aparamiento? O sea, primero tienes que hacer Todos los pasos necesarios Antes de tirar Ok, vamos Primero llegas a la discoteca Listo, tienes que llegar Pero no Encuentras a la víctima Ya la viste ya ¿La ves o no? Porque si no acá está Hace una semana que vienes Con esa hueva Besa a la víctima Ya Está en un grupo de cuatro Listo Con ella son cuatro Tú también Somos cuatro Listo Somos cuatro Somos Uno Dos Tres Cuatro Somos cuatro Somos cuatro Ya, tú elige Yo elijo Ya Ya, yo esa No, no, ya la elegí Con chismada Ya, te queda boloso Ahí te dice Ya, voy después No, no, ya escogí el Charmander Ya Ah, tú dices que es como Cuando vas a ver a profesor Oak Claro Tienes que elegir tu primer Pokémon Claro Ya, la verdad es que tú eliges Tú dices Ya Escúchame Yo voy a sacar a bailar Ya, yo saco la otra Ya, yo saco la otra Ya Ya, listo Ya Vamos No, no, no Pé, 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 pé Paso, paso Ya, listo Ah, pero tú tomas así Es que me hago curiosidad Pense hermano No, no, no De repente por acá Ingieres mejor Ok, ok, ok Y ahora sí Vamos Pé, 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 pé Todo junto Pé, todo junto Todo junto Todo junto Ya Ya, una, dos, tres Listo Sacas a bailar Tú le metes Algunas que se quieren hacer la difícil Cara a cara Eso es importante Y es reggaeton Entonces estás huevón Tú no puedes perder tu tiempo ahí Tú tienes que ir de frente Tú le sigues nomás O amiga, volteate No seas huevón Tú tienes que seguir el juego Hasta que Ahí, dos dedillos nomás Dos dedillos Y este movimiento como que Hermano, pero Pero viste como la volteé Hermano, hueón Vi como esa mujer era un Beyblade Así pues hermano Ya de ella tú sabes ¿Cómo saber si mi mujer me está engañando? Entre paréntesis Con un venezolano Yo creo que fácilmente hermano Es bien fácil Fácilmente Claro A ver Cuando te estés yendo la comida Ok Tú le dices Pásame la salsa Y te dice A la orden Y te dice ¡Ay! ¿Dónde has escuchado esa huevada? ¿Dónde has escuchado? Saludos a la gente de Puente y Piedra Saludos a toda la gente de Los Olivos Que está aquí Hermano Hay una persona acá Que ha hecho Un digamos Una Una broma tipo Inception Tipo del origen Ya Y ha puesto Mi pregunta está en la parte de atrás Entonces tú volteas Y dice Mi pregunta está en la parte de atrás Y es un loop infinito Gente creativa Me encanta hermano Esto es increíble hermano Es como un loop infinito Y energía infinita hermano Es Esta pregunta la voy a guardar en mi casa Para cuando quiera pensar en nada Ahí le meto ¿Por qué los hombres lloran? ¿Es manipulación? Bueno a mí tú sabes que me llegan al pincho esas preguntas Donde generalizan O enfocan al hombre y a la mujer como si ¿Por qué los hombres son tan perros? ¿Por qué las mujeres son tan tóxicas? ¿Por qué los hombres son tan pendejos? ¿Por qué las mujeres son tan zorras? Claro La pregunta debería ser Porque Hay en algunos casos En los que no puede generalizar No puede generalizar No todas son tóxicas Y los hombres Las mujeres también lloran Para manipular Y para manipular Uy hermano Que bien hacen esa huevada Porque uno no puede resistir A una mujer llorando Lloran Chicas lloren Los hombres no nosotros asistimos A la mujer llorando No resistimos Tú llora nomás Dile señor acá Este Señor Acá nomás una carrera La Molina Molicentro No voy Sube mierda Te voy a decir A ver ¿Sabías que el pelo más largo Es el de la nariz? ¿Qué? ¿Sabías que el pelo más largo Es el de la nariz? Porque Te lo jalas Y te duele Hasta los Del culo Dice Y pone una queja Sobre el local Nos estamos presentando Dice Queja ¿Por qué el agua Cielo cuesta Seis soles Milet de mierda? ¿Alguna vez te han empayado Ahorcándote del ganso? Yo nunca he tenido Eso sabes No he vivido en granjas Nunca me han empayado Ni gansos Ni patos No Yo nunca Me han empayado Pajeándome sí Pero Pero jalándole el cuello Al ganso Cuando una película Está doblada Solo ves la mitad ¿Por qué las mujeres Nos preguntan A dónde ir a comer Si igual Terminan eligiendo ellas? Es que es una prueba Es una prueba A ver Es una prueba Es una prueba Claro Es como ¿Qué quieres comer tú hoy? Eso significa ¿Qué quiero comer? Y tú deberías saberlo Deberíamos estar conectados Sí Tú eres la mujer Yo soy la mujer Sí Ok ¿Qué quieres gordito? ¿Qué quieres comer? Hoy comemos lo que tú quieres Puta que es su chifa creo Ah Ok ¿Ya? Lo que tú quieres No pero No lo que tú quieres Lo que tú quieras Ya está Lo que tú quieras Yo te dije No yo te dije ¿Qué querías comer tú? No pero 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 Ya pues yo te he hecho chifa Dime si quieres o no quieres Ya no tengo hambre No pero ¿Cómo que no tienes hambre? No No tengo hambre Me estás preguntando No sabes Dime que quieres tú No sabes que terminamos Terminamos Ahí viene terminamos No ¿Por un chifa? ¿En serio por un chifa? No es un chifa Ok Esto viene de antes Esto viene del primer programa Gordo Yo te dije primer programa ¿Qué quieres comer? Pero hemos comido bien ayer Mira Ayer es una cosa Hoy Es hoy Claro que sí Conjudo Ayer es ayer Hoy día es hoy Hoy estás conmigo Y mañana Ya no Se terminó Así es sencillo Y estoy embarazado ¿Dónde consigue Ricardo Ropa tan grande? Es una gran pregunta En verdad Porque hay pocas tiendas De ropa para hombres Que vendan tallas grandes Voy a polvos rosados O a donde hay estas tiendas Galerías Donde imprimen polos ¿No? Donde te hacen el polo De verdad De verdad De verdad imprimen el polo O sea Tú eliges un diseño Y lo imprimes Y en esas tiendas Hay polos 2XL Y tú de frente le pides Amiga ¿Tienes polos 2XL? Y me dice Sí, pero Son escasos Porque ver un gordo Tan gordo Es como una joya De verdad Y es más Inclusive No sé si Bueno A donde yo voy Tienen varias tiendas Entonces cuando yo voy Siempre es como que Un polo 2XL Sí señor Creo que sí hay Y agarra un radio Hola, ¿qué tal? Acá Tenemos un gordo Hay polo 2XL Cambio, cambio Y se dice ¿Qué? Increíble Ah, te piden fotos Y traen el polo Y lo sacan entre dos Ay, agarra ahí Y ya, pues yo le pongo los Yo como no hay en las tiendas Le pongo el transfer Que yo quiero Yo le imprimo siempre Mis huevadas de anime De Pokémon De lo que me gusta a mí Exacto Y ya, pues bacán Y esos son los polos Que ustedes ven Excepto Los polos de Hablando huevadas Que si tienen En tallas grandes Pero por qué Como comercial Este De Quality Pro Para vender Pues hermano Ah, ya Si tienes problemas Para ponerte los polos Yo tenía problemas Para ponerme un polo Tranquilo Una aclaración aquí hermano Si es stand-up comedy ¿Por qué están sentados? Esto no es stand-up comedy Esto no es stand-up comedy En la descripción del evento Dice entretenimiento Así que ¿Por qué las flacas Siempre se quieren quedar Con las poleras? Eso me pasa a mí hermano A ti te pasa Tú tienes Hermano Cuando salimos Con tu flaca Tu flaca parece un piraña Con tus poleras Hasta abajo hermano Hermano Es que date cuenta Que mis poleras Son bien grandes Entonces le queda De poli vestido Le queda hasta por acá Hermano Bien bacán A veces le hace basta Porque dice No, ya Quiero verme más sexy Quiero verme más sexy Entonces le subo Mi novia Para comenzar Cuando yo me compro Una polera que me gusta Y a ella también le gusta Yo ya Simplemente lo que hago Es comprar dos poleras De tu talla De mi talla Claro Porque a ella le gusta Usar las mías Entonces yo le compro La suya Este es para ti Y a este es para mí Entonces yo ya compro Dos poleras Siempre compro Y aparte A ella le gusta La ropa de hombre Que no se dice así Cuando la usa una mujer Se dice Boyfriend ¿Cómo? Boyfriend ¿Ese jean es tuyo? ¿Es un jean de hombre? No Es boyfriend Es la moda boyfriend O sea Es ropa Que la hacen Como si fuera de hombre Pero para mujer Ah, chucha Y cuesta más caro Por ser boyfriend Entonces yo le dije Yo le dije a mi novia Una vez mi novia Quiero un jean boyfriend Y yo le dije Ya pues Vamos a comprar el jean boyfriend Puta ¿El jean? 250 soles Y yo le dije Concha su madre Mira, para que sea más boyfriend ¿Qué tal Si te doy uno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y dicho y hecho Fuimos a la parte de hombres Y compramos el mismo Y 45 soles Y tal Eh, boyfriend Yo no entiendo Esa moda hermano Las casacas Por ejemplo O sea, tú dices que La moda boyfriend Es Personas de un género Usando ropa Del otro género No, mujeres usando ropa Que parece que es de hombres Esa es la moda ¿Y saldrá a la moda Girlfriend? Mira tu pantalón ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Mira tu pantalón! ¿Cómo olvido A esa distinguida dama? Mortales Mortales Estamos discutiendo esto En el programa anterior Dijimos distinguida dama Y la gente se reía automáticamente Se reían automáticamente Y yo sigo sin entender Este chongo Y bueno Ya nos explicaron Que fue por Tony Rosado Que dijo Que ahora En lugar de decir Concha tu madre Dice distinguida dama ¿No? Ha usado un eufemismo Yo pensé No, está bien Eufemismo Se ha peleado con Cindy Marino Mi causa Cindy Te mando un saludo Desde acá Distinguida dama Mentira Cindy Mentira Mentira ¿Por qué a una mujer No le basta con una foto? Porque una foto no basta Las mujeres tienen que verse bien Por eso es que todas las mujeres Tienen temporizador En su celular Y ponen así el celular Y comienzan Pero dicen No, ese no es mi ángulo Creo que es 0.5 grados Más a la izquierda No, todavía no Ahí voy al picho Cuando es para hacer una foto Yo no puedo O una foto Chao No aguanto más A mí me jode Cuando toman fotos En grupo Y dicen No, no, no Es que salió fea Eres fea, mierda Es verdad que cuando te miran Te dicen Gordo concha tu madre Sí Sí, sí, sí A veces pasan carros Gordo concha tu madre Yo escucho Me cago de la risa Es verdad ¿Por qué las mujeres Cuando se enojan Siempre dicen Que no les pasa nada? Esto es verdad Concha tu madre Te puedes pasar Dos horas Tienes algo? No, nada Pero algo tienes Nada No tengo nada Es que no estabas así Algo debes tener Tenía algo Pero ahora ya no tengo nada Ya, no me vas a decir Que tienes No sé Tú deberías saber Tú deberías saber Yo sé por información tuya Que no tienes nada Me lo acabas de decir Sí, eso dice Entonces no tienes nada No tengo nada Entonces cambia tu cara Está con tu cara de mierda Esta es mi cara de siempre Nací con esta cara Te enamoraste de esta cara Sí Pero cuando no tenías Cara de mierda Como la tienes ahorita Bueno pues Me amas con mi cara de mierda Y sin mi cara de mierda Y estoy embarazado Porque el sexo cochino Es más rico hermano No sé Puta madre Hay que bañarse ¿No? Peores pronunciaciones en inglés Que se ha escuchado Están todas grabadas En el programa Si te cachas a una gemela La otra siente Sería muy pendejo hermano ¿Verdad? Imagínate La otra gemela Tranquila en su casa Oye ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está? Ay 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 Imagínate Imagínate ¿Qué me está pasando? Ay No puedo hablar ¿Cómo pagarle mierda Al banco Puta? Agarras tu caca Y la llevas a ventanilla No me vas Esto solamente refleja La psique de la persona Ay Ya Vamos, vamos Tiene que salir una interesante Para una decepción amorosa ¿Qué me recomiendas? Agua Marina O Harmonía 10 No sé quién ha sido No sé quién ha sido Pero puta El lobo ¿Tú cuál me la metes? El lobo Dice El lobo ¿Por qué tú das el lobo? ¿Ves? El lobo Es un ciego que sí De concha a su madre ¿Ves? El lobo No es ciego ¿Es ciego? ¿Sí es ciego? No, usa lentes Porque le gusta nomás ¿De verdad? ¿Sí o no? No es ciego Ah, se cree Vento Cueva de la Cumbia No es ciego Es un usa lentes Por moda Bueno Bueno, no sabía Hay gente así Pero no, hermano Sí, bueno Hay gente que usa gorra Y no hay sol ¿Adán y Eva ¿Tenían ombligo? No No tenían ¿No tenían? Ah, por el cordón umbilical Porque nadie cachó Para tenerlos ellos Exactamente Claro que sí Y eso es algo Que está muy claro Que, o sea El primer hombre Fue hecho de barro ¿Ok? Que no fue el primer hombre Antes tuvo una mujer Dios hizo primero una mujer Se llamó Lilith Ah, chucha Tú has leído otra lámina Entonces, pues yo Es normal que a mi perro Le gusta que lo horneamos Ilusamente pensé Dije ¿Por qué ponerlo Y ponerlo al calor? Estos son, mira Mira, estos son El hermano Franco Pues ese es el hermano Franco Lo hornea el hermano Bobby Franco, ¿por qué le haces eso Al Bobo Bobby? Deja de estar tirándole Tu humo asqueroso Concha de su madre Tu perro está bembón ahora Acá tengo una recomendación Para la gente No se olviden pasar Por las venecas de Naranjal Por si alguien quiere Es como ¿Qué? Es turismo Es como Como si vas a Ica No voy a pasar por la boca de China Y si vas a Los Olivos No te olvides de pasar Por la venecas de Naranjal Y hay un código acá Que han dejado, creo Me parece que es un código No creo que sea el precio Porque dice 30 el polvo Depende Hermano Franco ¿Cuánto está el polvo? No voy a ese lugar No va Ese polvo no Pero este Suéltate Unas nuevas canciones Con letras románticas Corjito Se cagaron ya Ricardo ¿En qué salón de recepciones Fue tu fiesta de promoción? Jorge ¿En qué cuadras cerraron para el tuyo? ¿Cuántos vieron el programa anterior de las canciones de ese cantante cochino asqueroso con letras obscenas? El Boquisucio El Boquisucio El Boquisucio DJ Hermano, tengo acá unas cuantas Tony One Plus Tengo acá unas cuantas ¿Quieres que te suelte esas melodías? Hermano, suéltame para analizarlo semióticamente Esas líricas Primero te suelto el título de la primera A ver Era tuya Era mía Así se llama la canción Era tuya Yo la he escuchado Entonces yo te puedo contar Que la canción se trata De El cantante Le está cantando Alex de su actual flag Ajá ¿Me entiendes? Él está cantando Era tuya le hice Pero te la perdiste Te la voy a adelantar a la parte romántica Me gusta, me gusta Este título viene Por el día se mantiene ocupada No le gusta quedarse sin hacer nada Tú la llamas Y ella te ignora la llamada Tiene las manos y la boca ocupada No la trató ¿Sos romantiqué o no? Hermano, parece que esta chica es bien hacendosa Y parece que Bueno, parece que cuando este pata llama A tratar de usurpar esta relación Ella no contesta Está ocupada Está limpiando, parece Estaba riendo Estaba riendo O tocando trompeta O Lo que ha dicho que está con la boca ocupada Las manos y la boca O sea, estaba riendo Y cantando a la vez Claro Y yo es lo que quiero pensar Así fue Este chico Yo Tengo otra, hermano A ver, a ver ¿Tienes otra? Se llama Dos clases de mujeres Dos clases de mujeres Supongo que nos va a explicar Que existen dos clases de mujeres Lo malo de una mujer fina y delicada Es que no chicha bien y no da buenas mamadas Yo prefiero que seas puta Es que yo prefiero que seas puta Es que yo prefiero que seas puta Lo malo de una mujer fina y delicada Es que no chicha bien y no da buenas mamadas Yo prefiero que seas puta Es que yo prefiero que seas puta Dice que le da asco tragar Que por el culo No, no, porque le puede Que no ¿Podemos analizar esa parte, hermano? Ok, parece que este pata dice que hay una chica que parece que tiene refinada Parece que tiene buenos modales Que ha estado con Frida Holler y todo Y parece que a él no le gustan este tipo de chicas No Entonces le sugiere a, digamos, la persona con la que está hablando La increpa a que entre en el negocio y la prostitución Pero tengo otra, hermano Ya, listo, con este no vamos Una pentejada distinta Una pentejada distinta, papi La muchachita cuando está bellaquita Me da una llamadita y pa' su casa me invita Me da una mamadita y la ropa se quita Le dice que lo meta hasta sentirlo en la tripa La cabrona no se quita La muchachita cuando está bellaquita Me da una llamadita y pa' su casa me invita Ok Me da una mamadita ¿Listo? La ropa se quita ¿Listo? Me dice que lo meta hasta sentirlo en las tripas Hermano, eso es bien profundo Hermano, ¿verdad que? No sé qué puedo decir sobre esas letras maravillosas De verdad Con un coro, hermano ¿Con un coro nos vamos? Nos vamos con un coro Poca cultura para la gente, hermano Poca romantiqueo Pero le dijo que quería comerle un bizcocho Y luego que ella sienta el venoso ¿Estás hablando de un rocoto, hermano? Acá había uno ¿En quién se puede confiar más? ¿En los hombres o en las mujeres? ¿En quién se puede confiar más un secreto? ¿En los hombres o en las mujeres? Con su biblia acá Con todo mi causa de clamor del barrio ¡En Cristo! Ahora vendo bolsas de basura ¿Por qué? Porque me he habilitado ¿Te acuerdas que nos vinieron a vender? No Nos vinieron a vender, puta El pata nos dijo Sí, he venido con estos brownies Y yo soy de clamor del barrio Y yo dije ¡No! Esos brownies No, no, no Son limpios Son limpios, mijo ¡Dios! Gritó mi causa Es que mi causa se ha venido allá Pejón Allá de la esquina Pejón, hermano Ya ¿Dónde está Chewbacca? Al frente está Dios Pejón, hermano Ah, la iglesia está Claro, pejón Y ahí todo es en Dios Pejón, hermano Todo es en Dios Todo es en el mundo ¿En quién confiar? ¡Dios! ¿Quién te cuida? ¡Dios! ¿Quién es Jeffrey? ¡Dios! Bueno, y esta pregunta, pues A ver, a ver Mi pregunta está en la parte de atrás Mi pregunta está en la parte de atrás Me da cólera irnos y resolver esa pregunta, hermano No sé, hermano Es una pregunta infinita, hermano Escúchame ¿Qué tal si decimos? Lee la pregunta Mi pregunta está en la parte de atrás La respuesta está en el final de este video La respuesta está en el final de este video La respuesta está en el final de este video La respuesta está en el final de este video La respuesta Acá sale cargando y es muy legal el programa, hermano ¿Qué te parece? Buenas noches, señores ¡Chau! ¡Cuídense! 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 ¡Cuídense!